Ahí está, ahora sí A ver Don Cuco Aquí andamos amigo Luis y mire Pasando el lote ¿Con quién anda? Aquí andamos con el amigo Marco A ver Vicente, ahí arrímate Arrímate ahí para que también salgas en el video Aquí apoyando al amigo Cuco también En un videíto más para su canal, le da Don Cuco Otro limón para el caldo, dijera Anda que se ve buena esa chisca Ahora sí parece que es de Michoacán A ver allá Don Marcos que dice Saludos para quien Don Marcos Bueno, un saludo para todos en general Orale Y hasta conmigo tú un poco aquí andamos Saludos para el amigo Bagante Ahora que ve el video también Saludos para Bagante de Michoacán Especialmente para la tía Pave Y aquí andamos grabando el video de la chisca de los elotes Y aquí andamos grabando el video de la chisca de los elotes Al puro chingadaso Y aquí andamos con el amigo Marcos Con el sobrinazo Sí ¿Cómo vean amigo Ulises? No pues es algo bonito Algo a todo dar Aquí también está el amigo Johnny También hay El de la camarita Sí Un saludo para todos los seguidores De la amigo Oye Marcos Y toda su familia También para Lili Y a Lili Y a Lili Y a Lili No orale Que andamos bien a gusto Miguel Ulises ¿Y qué se festeja el día de hoy Johnny? El festejo La quinceañera De Lili De la sobrinaza La sobrinaza La sobrinaza de amigo ¿Cuál están? Estos mira Todos ellos ya están Agarra eso Agarra eso Agarra que nada Agarra 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 Esa 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 Están pero bien perrones de edad Don Cuco Hay que darle vuelta aquí No pues aquí estamos Mira Haciéndole la lucha Haciéndole la lucha No si Vamos a ir aquí a poder No crees que nos va a durar No si Ya tenía ratillo Que no nos mirábamos No si Ya te dije Ya que busque Te viste acá a platicar Con nosotros Ya me y Johnny Que se venga No si Ya sabes que Él es un hombre Que es muy Querido por la gente Si No si Nomás que pues Gracias a Dios Había salido Trabajito Y Y ahí andábamos Chambeando Pero si 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 Aprovechar Cuando Cuando cae Si 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 Se escasea por eso No se No se Cuando vaya a aprovechar Para Para guardar en el granero Y hay que aprovechar Cuando hay la oportunidad Porque hay veces Que el plano Para carajo Ya sabes Si 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 uno no se pone Al pendiente De los principales Pues no vamos a poder A ver En ningún lado Si Todo movimiento Genera gastos De dado No va por el interés De ninguna cosa No De la pura amistad Porque Es que todo Movimiento Es un consumo De algo Siempre va a consumir Algo Si Si Uno no se puede Descuidar De los trabajos También Si 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 Porque las ganas De convivir Hay las ganas De convivir Con Pues con la gente Que uno se siente A gusto Si En tu caso No importa La distancia Ni el Ni el gasto Que hacen Si Lo más es el puro combustible Es mucho Es bastante Lo que les digo yo Que Lo único Que nos hace estar juntos Reunidos Es la amistad Si 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 no uno Para que va a andar Para allá tan Lejos Yo estoy más cerca De todos Que tú Para acá Pero de todos modos Y Ya viniendo semanalmente Si Es un Si Y eso es lo bonito Pues de Como dices De la amistad Que es la que une a uno Porque Mucho cabrón Puede tener Dinero Pero no puede Comprar la amistad Si Como dicen Las cosas valiosas No se compran Con dinero Si Si Y mucho cabrón Ya ve que está Solo como perro Porque pues no No este No conservan Las amistades No No se debe ganarse La amistad También Es una cosecha La amistad De tener Respeto Uno por los amigos Si Pues más que nada Eso es lo que te hace Tener amistad Llevas el respeto Y ahí vas Vas agarrando Influyen muchas cosas Tiene que ver De que sea sincera La amistad De respeto Y Y saberse pues De uno convivir Porque bueno Como seres humanos Todos sabemos Que todos tenemos Tenemos De efectos De carácter Si Pero Cuando hay amistad Uno Deja de un lado Todas las cosas Si Porque Todos tenemos Yo tengo unas cosas Que a mi no me gustan Amigo Cuco Otras cosas que no me gustan Tu también Si Si pues Con la amistad Uno logra comprenderse Y ir sobrellevando Esas cosas Si Si pues Eso es lo bueno Porque pues Como dicen Como ser humano Todos tenemos errores Nadie es perfecto Pero Tratar de De saber solucionar Los problemas Para conservar La amistad Si Si Porque lo bonito Es disfrutar Como ahorita Quiere que estamos Todos juntos Si O no lo dice Si No si No si No si Pero Tenemos que Seguir para adelante Y aquí Aquí tenemos Al tío Cuco En la chisca De los elotes Que están quedando Pero bien perrones De edad Y aquí anda el amigo Margarito También ya Desocupando Abriendo pista Margarito Margarito Y el amigo Johnny Y el amigo Johnny Margarito Los ojos Yo también Yo también Quiero bailar Besos a los oidores Sergio El bailador Sergio El viejito bailador Sea como sea Pero el chiste es bailar Margarito Que no se acabe La alegría Claro Porque eso Venemos a divertirnos Si Que empiece el baile Ya Este Oye Aquí anda También Salud Salud Para todos Si Por ahí Nos conocen Saludito Para todos Que nos conozcan Si Pero Crees que si te conozcan O no Margarito Pues uno que otro Si Que otro Y como va allí Con la chisca Don Cuco Si Mira Don Cuco Si Parece que es de Michoacán Margarito ¿Cuál te gusto Margarito? Si De como De granalo ¿Con que te lo vas a preparar Margarito? Ahorita va a ver Ahorita van a ver De los Ahorita van a ver Cómo se prepara Un melocito Hay que ir A saludar A Vicente Si Vengase Para que ahí Este También Hay un lado Vengase A ver Que se haga famoso Pues ya Ya lo conocía Usted Bueno Pues aquí andamos Oiga Y entonces Toda esta es tu familia Si Si Y todos Aquí para que eres Y a la amiga También Pues ya la conocemos ¿Cómo está Ahí andando? Oye Es la famosa De todo el tiempo Gracias a Dios La famosa De Sí Pues aquí andamos Para que nos invite Más seguido Nos voy a arrasar No 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 Ahora Si Ahora Si Vamos a invitar A Vicente Ya 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 está Ya está A invitado Vamos a Que nos Estamos De Invitación ¿Ustedes Que Hacemos Vamos A ver Que Cancelamos A ver Que Todo Puede Pasar Usted Echele Humito A usted Sí Con Confianza Con Confianza Sí Sí Y allá Tenemos A Cofita Y A La Día De Que Está En Un 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 la silla blanca porque viene de rojo ahora no quiere saludar Vamos a ver A ver que había en esa mesa y que ya se acabó. A ver, dile que había en esa mesa. Ya se acabó todo. Dile a la sobrinaza. Y luego a la otra sobrinaza que va a acabar. Oh, sí. No, la tía es. La tía va a tener una tienda. Anda a sacatearle. Sí. Jajaja. No tienes mentales de salud. Saludos a Lili. ¿Por qué Atalía nunca le manda saludos nomás a Lili? ¿A quién? Si Atalía nunca le manda saludos nomás a Lili, a Lili, a Lili, a Lili, a Lili. También Atalía, pero siempre quiero que casi es más a Lili. Sí, porque Atalía nunca le manda saludos nomás a Lili, a Lili, a Lili, a Lili. Y a Lili, a Lili, a Lili, a Lili, a Lili, a Lili. Un saludo para toda la familia de Tiojo y todos los seguidores. Para toda la familia de Tiojo. Para toda la familia de Tiojo. Y también muchos saludos para toda tu familia. Muchas gracias. Sí. Y ahí andamos. Y aquí andamos. En la puerta que ya casi se terminó. Sí. En la puerta que ya no queda nada. Ya, ya, ya veo que no. No, no. Ya no. Ya no. No nos pusimos vivos. A ver Juanita, tú a quien le manda saludos. Yo saludos a toda la gente que apoya a Tiojojo. A toda la gente que te conoce. A toda la gente que te conoce. También, a la amiga Tocana. También, a la amiga Tocana. También, a la amiga Tocana. Sí. También, a la amiga Tocana. Es que estaba comiendo elote. Te daba pegar a Juanita. Sí. Entonces, ya quitamos la cámara. Por siempre apoyarme. Gracias. Saludos a toda la gente que conozco de allá de Miwa. Que ya puede ser un poco. Ya le mandé. Bueno, le pongo suscriptores. Nuevos. Y hay mucha gente que lo quiere conocer. Gracias. A ver cuando se hace conocer. A ver. No me limpiamos. Ya no te estaba grabando, Juanita. No. No. A ver. Ahí pongo así los saludos. Saludos. A ver. Me voy. Ah. Aquí. Ahí. Ahí. Ya te digo. Me voy. No me voy. No. a ver vicente ya para cortarle dice y muchos más para todos los de citácuaro a ver quién es de allá el amigo vagante hola saludos a todos y la amiga ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Aquí vamos con la familia Guayers festejando el cumpleaños de Israel y aquí andamos bien a gusto con todos Ahí los dejamos y vamos acá con el amigo Margar Es que ella nomas sabe decir para todos y ya ¿Para quién doña Aurelia? ¡Para todos yo! Vamos ahí con Margarito Vamos acá con Margarito para cuidarle ya esta cosa Así con Margarito que le va a mandar sacudos a ustedes A todos Vamos a mandar salud a todos los que vayan a ver el videito y darle las gracias a este Marcos por venir Claro que sí, muchísimas gracias a tu Marcos por estar aquí reuniéndose Claro que sí, muchas gracias Porque es la parte fundamental Él siempre se ha preocupado por los míos A todos, ha habido propieses y golpes y siempre... Y allá vamos, ya vamos para arriba Y adelante 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 caminante Y yo le doy una gracias a todos ustedes Por ser de los amigos Por estarle con respecto Para darles feliz 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 Gracias Vamos a seguir, vamos a seguir echándoles ganas Vamos para adelante Y ahí estamos Y ahí estamos Y nunca me cruqué vayan a decir por andar por ahí de hablador Por lo que haya pasado, lo que haya sido Aquí echáles para adelante Pero ustedes me han tolerado muchos errores Es que somos humanos, oiga ¡Marcos! Sí ¿Está en serio de veras...? ¡Veo Marco! ¿Dos Marcos? ¡Dos Marcos! ¡Vejo chapatá! Ven 나오 Por aquí Este... Estamos... ¿ üzer... La cabeza de este grupo? Debo hablar Y siempre de marcha поэтому Al menos me voy a tener paciencia. Soy muy agradecido con todo algo. Discúlpame si alguien, por quien sea, nos quiere dar vueltas en un pie. Discúlpame si algo te ofende, si no lo aprendí, ya que son grandes cosas que no lo hice. Y creo que no va a parar. Pues yo le doy las gracias también a todos. Gracias a todos, a conocer a mis amigos. Y dale, hay que darle la gracias a Bagate también. Por él hemos conocido a muchas personas. Claro que sí. Y después, si yo le digo aquí públicamente, si ustedes me exculten, si creen que yo soy capaz de matar a su pecho. Y que yo me siento mal por esa acción. No entiende que ya me... De todo modo le voy a decir una cosa. Dígame. Hay veces que se siente un momento y dice a veces. No, pero esta vez desde el pasado. Ay, coja. Ay, coja. Esta, 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 esta. Vígame. Vígame. Hola. 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 Yo, este, en los mayores de la casa me quedé a hacer todo en ese carro que está ahí. Lo quise mover y se me laqueó. Y el último con la carro me lo agarré a macho. Después de irme. Sí, trata de ir para acá. No, pero sí, desde vez en cuando se me puso el medio. Y quiero que me exculten. Alguien se me dijo públicamente a ustedes y mis amigos. Que es el rujo. Soy médico. Este, el grupo que nos tiene en Barcelona va a hacer todo. Y nos está atacando con todos. Sí, pues nos ha andado con todos. Y estamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Y hay que echarle para adelante. Hay que darle que no, no. Para que no... ¿Otra cervecita? Ahí llevas las de este lado tan de helada. Ahorita ahí tengo cerveza. Y amigos José Luis, ¿no quieres mandarnos las cervezas para despedir a este video? Claro que sí. Saludos para ti y para mis amigos Luis que nos viene a visitar. Y gracias a Marcos que me invitó. Yoni, que gusto damos verlo a ver otra vez. Gracias. Muchísimas gracias José Luis. ¿Cómo se llama? Margarito. Margarito. Antes de Margarito. Muchas gracias y aquí les voy a robar. Que guste. Que guste. Muchísimas gracias. Uno a uno, padre. Y saludos. Gracias. Para Reyes. Margarito. Ahí estamos. Gracias, ustedes. Reyes. Saluditos. Bueno, mi amigo Luis. Sí. Entonces ahí. Saludos para Guadaluca, Alvaro, también. Bueno, me hagan saludos a ustedes. También para Flor Angel. Flor Angel y Borra, Kel Jiménez, también. ¿Para qué? Flor Angel Jiménez. Temprano ya viene al Ciro. Y todos. Y Guadaluca, Alvaro, Kel, que han seguido la atención. Muchísimas gracias por el apoyo a todos nosotros. Sí. Gracias a ustedes que vinieron. No, porque. Gracias a ustedes que vinieron a visitarnos en este día. Este. Si alguno de los seguidores anda. También se mira los videos por ahí. Le mando los saludos. Claro que sí. Yo también igualmente. Saludos para todos ellos. Para todos. Para todos. Para el favor de la camarita. Sí. Y la amiga Rosana. Deja todo. Para todos. Para todos. Sí. Para la banda. Socorro. Socorro. Para todos. Para todos. Para todos. Gracias. Sí. Entonces ahí queda. Y le cortamos. Sí. Ok. Para todos. Saludos para todos. Y para todos. Saludos para todos. Que puedan ver el video. De la cámara. Y también que apoyen el canal. Desde todos. Amigo vagante. De. El de la camarita. De Rosana. Y pues de todos. De los que también apoyan sus canales. Como Ismael Tromposo también. Saludos para él. Sí. A él también. Saludos. Saludos al amigo Alex Cortés. Claro que sí. Saludos para Alex Cortés. Que lo estamos pasando. Saludos a Chula Vinda. Acá lo esperamos. Cuando vamos a visitarnos. Muchas gracias Alex. Don bien recibido. Y a él. Y a él. Y a él. Muchas gracias. Este Ulisse. Y le doy las gracias. A todos. Les doy las gracias. Que vienes visitarnos. El usted también. Teníamos ganas de verlo. Ya tenía las típicas. Sí. Sí. Porque lo yo. Teníamos. 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 Este pizarrón. Yendo de tachitas. Tachitas. Y yo ya las borramos. Sí. Ya la mía. De nada. Gracias a Dios. Que aquí estamos. Conviviendo. Ahora es. Me voy a ver. La pita. Va a ponerse allá con Margarito. Bonita. Sí. Como está. Está reventándome. Me llena. ¿Cómo se llama? Póngase allá con Sergio. ¿Usted qué baila? Sí. Para Manuel Barrera y su esposa Josefina. Ahí van los saludos. Y aquí lo estuvimos extrañando hoy. Sí. Que se reponga pronto. Para las bebidas. Son especialistas. Sí. Qué bárbaro. Pero ahorita tenemos bebidas. Ya. 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 Y muchas gracias. Yo también. Lo puedo dar las gracias aquí en este video a Enrique el que nos trajo los felotes. Ah. Sí. Salud. Salud. Hombre ese. Señor. Salud. 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 Salud.